El Centro Municipal de Exposiciones y Congresos Primera Vuelta al Mundo fue el pasado viernes escenario de la Gala del Arbitaje Gaditano, organizada por la Delegación de Cádiz de la Real Federación Andaluza de Fútbol. La gran fiesta del arbitaje de la provincia sirvió para reconocer a los colegiados que han comenzado su andadura en esta labor y los que lograron ascender en las últimas dos temporadas, ya que a consecuencia de la pandemia, la Gala de 2020 no pudo celebrarse. En la cita estuvieron presentes el Delegado de Deportes del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, David Salazar, el Presidente de la Delegación de Cádiz de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Pedro Curtido, el Presidente del Comité de Árbitos de Andalucía, José Matías, y el Presidente del Comité de Árbitos a nivel gaditano, el sanluqueño Sergio González Pérez. En esta ocasión se rindió homenaje a Antonio Bernal por haber estado al frente de la Delegación gaditana de la Real Federación Andaluza de Fútbol durante los últimos 30 años, a Juan José Cordero, árbitro de fútbol sala que ha sido designado para participar en citas tan prestigiosas como un Mundial o una Eurocopa, y al propio Ayuntamiento de Sanlúcar por las facilidades prestadas para la celebración del acto. La gala que estuvo dirigida por el periodista sanluqueño Álvaro Mogolló comenzó con la proyección de un emotivo vídeo en el que aparecían la gran mayoría de chicos y chicas que componen la familia arbitral gaditana, y continuó con la entrega de diplomas y trofeos a los colegiados destacados durante las dos últimas campañas. De este modo, esta representación de árbitos de la provincia de Cádiz disfrutó de una velada entrañable, en la que se cumplieron todos los protocolos de protección frente al COVID, como el uso de gel hidroalcohólico, mascarilla o distancia de seguridad.